Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Todo Sobre Ti. Yo soy Dania. Me emociona mucho porque el día de hoy platicaremos de un tema que me apasiona. El tema de hoy se llama Laboratorio de Creencias. Y de hecho, este Laboratorio de Creencias es una miniserie de cinco videos que has de ver en orden para ir uno tras otro y que puedas hacer este trabajo en ti, que puedas integrar en ti. Y por eso se llama Laboratorio de Creencias. Porque así como un científico entra a su laboratorio, así como un chef entra a la cocina a cortar, a cocinar, quiero que te des la oportunidad de entrar en el laboratorio de tu vida, entrar en el laboratorio de lo que crees de ti, de lo que has creído hasta ahora, de lo que piensas que es posible o no para ti. Y me refiero a ti porque estamos hablando de ti, pero así como tienes creencias acerca de ti, tienes creencias acerca de los demás. Y tienes creencias también acerca del mundo, de la vida, de lo que debería de ser o no debería de ser, de cómo deberían de sucederse las cosas. Así que para eso estamos aquí, para ir inmersionándonos poquito a poquito, ir entendiendo, conociendo todo este mundo subconsciente de las creencias que finalmente también van formando nuestras percepciones y experiencias de vida. Así que con esto te voy a dar primero un pequeño recap de cómo van a ser cada video. El primer video vamos a hablar acerca de las creencias de este laboratorio de creencias. En tu segundo video se llama Mirando con ojos de curiosidad. Y es ahí cuando vamos a empezar a hacer un ejercicio de ir observando creencias que tú también puedes ir aplicando en tu vida. En tu tercer video vas a ver la parte de laboratorio de emociones, creencias y sensaciones, en donde iremos desmantelando la historia que hiciste en tu segundo video. Lo iremos ir quitando, lo iremos desmantelando y desmitificando y entendiendo más y sintiendo más. Y en tu cuarto video vamos a hablar de cómo transformar el libreto. Tu quinto video será de víctima a visionaria. Me encanta esta parte porque te regresa a ti la capacidad, el poder, el entendimiento y la conexión de decir me doy cuenta de lo que estoy creyendo, me doy cuenta de lo que estoy pensando, me doy cuenta de cómo me hace sentir, de qué actitudes estoy teniendo hacia mí, hacia los demás, hacia la vida y entonces mirar con esos ojos de curiosidad y decir cómo puedo transformar esto en un nuevo estado del ser. Con esto iniciamos y quiero leerte a uno de mis autores favoritos de la vida, probablemente ya lo conozcas. Se llama Joe Dispenza, este médico italiano que tuvo mucho contacto también en su infancia con la comunidad judía y que en un accidente que tuvo se quedó paralítico y a través de la meditación, a través de la visualización, de la respiración, logró salir de esa parálisis a través de la neuroplasticidad y epigenética, que son términos médicos justamente que nos hacen saber que un diagnóstico no quiere decir que se quedó ahí y se acabó, sino que se puede trabajar con eso y podemos transformar nuestras realidades enormemente. ¿Por qué? Porque podemos transformar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras percepciones y por ende la realidad que estamos creando y eso es lo que nos hace co-creadores. Así que voy a iniciar con lo que quiero leerles. Es de su libro El Placebo Eres Tú. Para cambiar una creencia es necesario cambiar el programa subconsciente, ya que una creencia como pronto aprenderás es un estado del ser subconsciente. Cuando tienes una serie de pensamientos y sentimientos hasta que se vuelven habituales o automáticos, que todos hacemos cosas habituales y cosas automáticas en el día a día. Y quiero preguntarte si tú te lavas los dientes de forma automática o le pones intención y te das cuenta de cómo te estás lavando los dientes realmente, ¿no? Entonces, ahí se ve en dónde somos automáticos. En la vida, que es el día a día. Cuando se convierten en estos hábitos y cosas automáticas, entonces se transforman en una actitud, actitud hacia las cosas. Y como lo que piensas y sientes produce tu estado del ser, de quién eres, tu estado de ser, que también se transforma, las actitudes no son más que estados del ser más cortos. Tenemos actitudes hasta ciertas cosas y son estados del ser más cortos, que también se van cambiando. Cualquier actitud puede durar minutos, horas, días o incluso una o dos semanas. ¿Cómo vemos esto? Llega alguien y te da su opinión y tu actitud ante la opinión que te da es no, no estoy de acuerdo. Es mi actitud, no estoy de acuerdo. Y de repente empiezas tal vez a digerir un poquito más la opinión que te da, a adquirir un poquito más de información, a ponerte en los pies de la otra persona, a abrir un poco más el panorama. Y esa actitud de negación dice, ah, ok, chance, es posible que sea real para esta persona lo que me está diciendo. Y entonces te abres esa posibilidad y tu actitud cambió. O puede ser que no. Y está, y está bien. Si repites o mantienes ciertas actitudes, el tiempo suficiente y las unes, acaban siendo una creencia. Tu creencia. Tu creencia viene mucho de pensamientos de tu pasado, pensamientos y sentimientos de tu pasado que se convierten en actitudes y estas se convierten en creencias. Una creencia no es más que un estado del ser más duradero. Se podría decir que te has vuelto adicto a tus creencias. ¿Será que somos adictos a nuestras creencias? Probablemente algunas sí somos adictos y a otras, pues no. Por eso te cuesta tanto cambiarlas. Y sientes un vacío en el estómago cuando ves peligrar una creencia. Es como esto de ¿quién serías sin tu historia? ¿Quién serías sin tu identidad? ¿Quién serías sin esas creencias? ¿Qué podrías hacer? Ya lo veremos más adelante. Como las expectativas que se han grabado neurológicamente generando tus pensamientos y se expresan a través de las emociones, generando sentimientos. Así que la mayoría de tus creencias se basan en recuerdos de tu pasado. Y acabas programándolo así subconscientemente. Y como duran más estas creencias, se programan con más fuerza en ti. Entonces, una serie de creencias relacionadas, muchas creencias juntas, forman tu percepción. Y tu percepción es lo que sustenta tu estado del ser todos los días. ¿Cómo percibes la realidad? ¿Cómo percibes el tráfico? ¿Cómo percibes cuando cocinas? ¿Cómo percibes a tus hijos? ¿Cómo te percibes a ti cuando te ves al espejo? ¿Cómo te percibes cuando desempeñas un trabajo? ¿Cómo te percibes en tus amistades? ¿Cómo te percibes en todos estos ámbitos diferentes de tu vida? Y como tus creencias en estados del ser subconsciente e inconsciente. Bueno, esto ya es un poco más científico, pero es la visión subconsciente que vas creando de tu realidad. Muchas veces basado en un pasado que ya pasó, pero es lo que conociste y lo sigues proyectando. Y aquí viene lo bueno que me fascina. ¿Qué creencias y percepciones sobre mí, sobre ti, y mi vida, y tu vida, he estado aceptando sin darme cuenta para poder cambiar y crear este nuevo estado del ser? ¿Qué creencias y percepciones has aceptado de forma automática para poder decir estas, por ejemplo, ay, soy una tonta, o por ejemplo, ay, no me sale, o nunca me salen las cosas, o yo no soy tan bonita como mi prima, o yo no soy tan bonita como esta amiga, o no, ella es mejor que yo en eso. ¿Qué tipo de creencias y percepciones has aceptado automáticamente de ti misma que te limitan y que no te permiten expresar el estado de tu ser real y verdadero? Me encanta esa pregunta porque de esa pregunta es que sucede la magia. Como las creencias y percepciones se basan en experiencias del pasado, tal vez en algún momento no te fue bien en un examen, eso no quiere decir que seas tonta, tal vez en el pasado tuviste una relación que no salió, eso no quiere decir que seas inepta para las relaciones, pero es las percepciones que vamos creando. Cualquiera de esas creencias que albergas sobre ti viene de tu pasado. ¿Son reales o estás imaginándolas? Puede ser que en algún momento fueron reales, pero ahorita ya no, y ya no te funcionan. De modo que podemos transformarlas. Así que esto es lo primero que te quería transmitir en la introducción a la miniserie del laboratorio de creencias, emociones y sensaciones para que puedas continuar a tu siguiente video en donde podremos empezar a hacer ejercicios para liberación de creencias, para darnos cuenta de nuestras interpretaciones, de nuestras experiencias y qué es real y qué es una interpretación interna. Así que te veo en el próximo video.